Buen día, hoy decidí compartirte algunos de los puntos que hacen que por ejemplo las personas lleguen tanto a Humano Puente que más del 70% de las personas que son consultores lleguen acá porque primero fueron consultantes y muchos más, creo que es arriba del 80. Ahora, por el boca a boca, es decir, por lo que le pasa a los consultantes, llegan casi todas las personas que se acercan a Humano Puente. Lo que le pasa a los consultantes es lo mismo que vos podés ver, no siempre podés hacer eso en las redes sociales. En mis redes sociales, acá, por ejemplo en Instagram donde estás viendo esto o por ahí lo ves en TikTok en un tiempo, vos vas a ver los comentarios de las personas abajo, de qué les pasó en su vida, de qué les pasa, qué les suceden los síntomas en la economía y uno a veces dice, ¿será posible? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué pasa esto en la bioexistencia consciente? Lo que hace la bioexistencia consciente tiene como varios puntos. Voy a ver si te puedo enumerar hoy alguno que considero súper, súper importante. La mayoría de los abordajes que hoy andan dando vuelta en la Tierra, así que son todos buenos y respeto, no sé si son todos buenos, pero hay algunos que lo son y los respeto mucho y me parece que ayudan a la humanidad, que eso es lo que todos queremos hacer. Es que tienen una mirada, y en esta misma proporción es la cantidad de libros, una mirada sobre el inconsciente, una mirada sobre la creación, una mirada de cómo funcionan las emociones adentro del cuerpo, muy acotada. Al inconsciente se lo suele mirar desde afuera. Se suele hablar del inconsciente, como digo yo, hay miles de bibliotecas llenas de libros que hablan del inconsciente, pero muy pocos se metieron en él. Diferencia número uno, 90% del abordaje en Humano Puente se hace dentro del inconsciente. Acá voy a hacer una aclaración. 90% de las personas que llegan a Humano Puente dicen dos cosas. Primero, yo no me voy a acordar de lo que me pasó y me hizo daño o me generó el síntoma. Y punto dos, cómo voy a hacer para ir al inconsciente. Debe ser una hipnosis, una droga, una cosa. Los dos temas son súper sencillos. Lo primero que te vas a dar cuenta es algo que nosotros aprovechamos mucho y es que el inconsciente es atemporal. Y esto es lo segundo que no se toma en cuenta. Cuando vos describís algo desde afuera, vos podés describir lo que es tirarte al agua, pero vos sabés bien que no es lo mismo que meterte en el agua. Vos podés describir lo que es comer, pero ni se aproxima a lo que es comer. Vos podés describir enamorarte, pero ni se aproxima a enamorarte. Y con el inconsciente el ser humano insiste hace siglos en describirlo desde afuera. Los que más conocen del inconsciente son realmente los pueblos originarios, los antiguos que hacen viajes a través de psilosibios, a través de ayahuasca, a través de tambores chamánicos, a través de ceremonias. A mí me pasó a través de una meditación profunda en que de repente desaparecés, te convertés en todo y te das cuenta ahí de un montón de cosas que cuando salís, vos te das cuenta que el mundo las está relatando pero que realmente no las conoce. Y todo surge ahí, en el inconsciente. El inconsciente es esa maravilla que de repente una mano se te empieza a mover y vos le pedís por favor que pare o le das la orden de que pare, pero la mano no para. Entonces no es consciente. No tenés poder sobre eso porque ocurren las cosas en el inconsciente. Pero además de eso, el inconsciente tiene una manera y tiene un lenguaje particular. Eso las neurociencias ya lo conocen y hay una manera de hablarle al inconsciente. Tomar conciencia es enterarte acá afuera de lo que pasaba ahí adentro. Es importante, sí, ayuda a mucha gente, desbloquea cosas, ayuda a gestionar duelos, ayuda a que te des cuenta que había algo que te impedía llegar a lo que vos querías llegar. Pero una cosa es tomar conciencia de lo que sucede en el inconsciente. Y otra cosa es actuar en el inconsciente sabiendo las características que tiene. Una es que es atemporal. Atemporal significa atemporal. No es que es atemporal la parte de ayer y otra atemporalidad la parte de mi infancia y otra atemporalidad la parte de la vida de mi abuela. No, no. Atemporalidad significa que todos los tiempos, desde el origen de todos los tiempos, están aquí, presentes. Y si vos sabés cómo entrar y en qué modo uno se tiene que relacionar con el inconsciente, vos podés hacer ahí lo que quieras. ¿Por qué? Porque real es igual que simbólico. Y uno, desde el miedo, que va a pensar, bueno, pero me puedo meter ahí a hacer un desastre. Mirá. Mirá los desastres que hay. Mirá, lee esto. Fíjate las manos que pararon de temblar, los niños que salieron de su TEA, todo ese tipo de cosas. ¿A la humanidad le resulta increíble? Por supuesto que le resulta increíble. Es obvio que le resulta increíble. Pero ¿qué es lo que hay cada vez más en Humano Puente? Médicos. Desde hace años que Humano Puente propone y algunas corrientes, digamos, alternativas o estos locos que andan por el mundo proponen que heredamos los recuerdos de nuestros antepasados, que dicen todos los últimos experimentos de la ciencia. Que eso es así, ya se sabe todo, la línea materna, la cantidad de datos que traemos a través, no sólo de la genética, sino de otras cosas, que la ciencia por ahora llama epigenética, pero todavía no se dio cuenta que hay mucho más, pero va muy bien y le agradezco. Pero el hecho de que acá haya tantas personas, por ejemplo, especialistas en fertilidad, es por esto que pasa acá. Ahora, ayer precisamente, una consultora que viene del mundo de la fertilidad, que es médica especialista en fertilidad y que participó en el último congreso de fertilidad que se hizo en Buenos Aires y que me invitó, pero finalmente no hubo espacio, según me cuenta ella y según le dijeron ahí, lo que sucedió es que en ese congreso presentaron ahora las pruebas de que los espermatozoides portarían información por lo menos de tres generaciones a nivel paterno. Y uno dice, bueno, esto que parecía una locura y que decíamos que los niños no nacen de casualidad, por algo es. También es la misma locura cuando decimos que las personas no se sanan porque sí de celiaquía, no se sanan porque sí, del Parkinson, del TEA, de las alergias, de las fobias, de los ataques de pánico y de un montón de cosas. El problema acá es una cuestión de distintos tipos de paradigmas, distintos tipos de frenos, trabas, límites que tiene el ser humano y que no se da cuenta de lo fáciles que son de trascender. Es tan fácil y tan empirista, porque una verdadera ciencia debe ser empirista, tan empirista como ir ahí y ver si es así. Esto es empirismo puro. 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 Y esto es lo que está atrás de todos los empirismos. Un abrazo. Un abrazo.